Hola a todos, yo soy Heidi y adivinen que ya saben, miren, ya estamos en esa época maravillosa de el año que es Navidad Miren, ya es Navidad, mis decoraciones pequeñas aquí atrás de mi, pero ya tengo como que mi propio árbol de Navidad Para hacer una torre Eiffel y un Santa Cruz y tengo unas luces y adiós, amo, amo, amo la Navidad Y bueno, ya voy a empezar a subir, cada semana ya tengo varios videos preparados y pienso en hacer muchísimos más Tengo demasiadas ideas para hacer, pues muchas cosas muy divertidas como este video que son tipos de personas en Navidad Antes de empezar el video no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok que es arroba sohidi con doble I Vamos a empezar A mi ya me huele a la Navidad Ok, vamos a prepararnos Chao Hagamos más Amo, pero amo la Navidad, es que como es que, como, de donde lo saqué, que amo tanto la Navidad Cosas que hacer esta Navidad Veamos Comprar los regalos Mi parte favorita Pagarle el dinero a la tía Ah, sí es cierto, le digo como dos pesos Decorar el lugar ¡Listo! Abrazar a mis papás Listo, listo, listo todos los días Suéter de Navidad Listo Gorro de Santa Ok, creo que eso ya es todo Ya casi estamos listos para la Navidad ¿Qué es eso? ¿Esto será un pino de Navidad? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto aquí? ¿Quién lo puso? A mí no me gusta festejar la Navidad, no entiendo cuál es el punto, por Dios Ahora, reglas para esta Navidad Nadie puede sonreír Nadie se la puede estar pasando bien ¿Ok? ¿Ok? Ok, no regalos para nada Para nada, 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 nada Y por último Nada de decoraciones ¿Ok? Ok Ok Digo, me está hablando a mí misma Porque no tengo nadie con quien pasar la Navidad Pero todavía Gracias por escuchar pareces Por Dios, ya llegó la Navidad Se puede sentir aquí en mi casita Qué bonito tiempo del año Veamos qué tengo que hacer esta Navidad Ok, mañana Nada Pasado mañana Nada El día después Posada Ay, Navidad tiene posadas A ver, ¿qué tengo que hacer en la posada? Es intercambio de regalos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿a quién me toca? Ay, me toca Panchita Fácil Veamos qué tengo por aquí Vamos a sorprenderla con algo muy, muy... Acabo de encontrar el regalo perfecto Miren esto Miren esto Yo creo que esto sería perfecto para Panchita La verdad, les cuento, les cuento ¿Saben por qué? Porque pues... Es rosa Entonces por eso Bueno, pero... Digo, sí le agarré en mi closet Pero apenas si me la puse Tiene como... Una puesta Pues sí, está bien, ¿no? Sí Ya la voy a regalar Ahora, empaque Ay, no, es que el empaque me cuesta bien caro Bien caro Como... Tres pesos Wow, no... No, creo que el empaque es mucho Yo creo que con esta está bien, ¿no? Estaba muy cara Digo, la compré hace como cinco años Pero estaba... Estaba muy cara Y no... Nada más me la he puesto una vez Y bueno, así se la voy a dar ¡Feliz Navidad! Qué emoción ¿Qué creen que me den? Espero que sea nuevo Si no es nuevo Le voy a decir que lo voy a regresar Sí Sí Ay, ya llegó Mi época favorita del año Que es Navidad Estoy súper emocionada ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Bueno Porque Navidad No significa nada más de regalos Sino que... ¡Comida! Como... Yo sé cocinar muy bien A toda mi familia Le encanta mi comida Sí Eso creo Eso creo Pero yo creo que sí Este año voy a hacer extra comida Así que tengo que anotar Todas las cosas que voy a necesitar Esperen un momentito Veamos, veamos, veamos Voy a necesitar espárragos O una lasaña para hacerla en el microondas ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no sé hacerla sin microondas No, broma ¿Sabes qué? La de salas del microondas Y también voy a hacer una casera Que voy a hacer un espagueti verde también ¡Ay! Tengo que comprar pan Tengo que comprar pan También voy a hacer un pollo Un pollo asado ¡Oh, sí! Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más, más, más Esto, chocolate para los niños Para los niños Ajá Lo más importante Los niños 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 Te diré a los dos Lo más Que lo más importante De la comida Son los niños Compras muchos dulces Chocolate caliente Ahora que estamos hablando Chocolate caliente Voy a mandar al papá Al cabo El se sabe toda la tienda Bueno Queso Queso es lo más importante La navidad Queso Galletas Gallitas ¡Ay! Gallitas Esas que Que tienen Que tienen Que tienen Que están en forma De santa Sí, de santa ¿Qué más? ¿Qué más? Todo Eso es lo más importante De compras navideñas De comida Todo Lo que Este En oferta Porque necesitamos Las ofertas No, no Unas Que hay navidad La verdad es que En la navidad Demasiadas ofertas Y las tenemos que aprovechar Aparte Más en la comida Más en la comida ¡Oh! Es navidad Esta época Es tan linda Tan linda ¡Oh! Qué hermosa La época de navidad Siéntense niños Que hoy les voy a explicar Lo que verdaderamente Significa La navidad Porque la navidad No solamente Es regalos Y eso es lo que Todos piensan Todos piensan Que es de santa Y regalos Y todo eso No 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 se metan A esas cosas En la navidad Que ¡Oh! ¡Oh! Santa ya llegó Y tengo mis regalos ¡Ay! Qué bonito Pero Eso no es lo único No es lo único Los regalos No son Todo Aparte Más en la navidad No No La navidad Significa Más como El nacimiento Del niño Dios Todo empezó Cuando nació El niño Dios ¡Oh! Yo me acuerdo Yo estaba ahí Broma No estaba ahí Pero Me hubiera encantado Estar ahí La verdad Bueno amigos Espero que se hayan Divertido Con el estudio Como yo Me divertí No se olviden Dar like Al video Suscribirse A mi canal Y prenda la campanita Para hacer cuando subo Un video Que les juro que voy a hacer Cada semana Cada semanita Van a ver un video En este canal Así que Piquenle a este botón Y suscribanse Otra vez No se olviden De seguirme En mis redes sociales Que estoy en Instagram Y mi TikTok Como Arroba Soy Hidy Con doble i Comenten aquí abajito Que personas son ustedes Porque yo La verdad Es que no tendré idea Espero que tengan Una navidad hermosa Que se lo pasen Increíble Con la gente que aman Con su familia Con sus amigos Y no se olviden Que la navidad Es tiempo de dar Dar amor Y compañía Espero que se lo pasen Muy bien Los amo muchísimo Y nos vemos La siguiente semana Bye